Te traigo este duque de rosas, de parte de mi cariño Es para ti mi cielo, por lo mucho que te quiero Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre toda tu vida, te lo regalo con mucho amor Te lo regalo con mucho amor Te traigo este duque de rosas Rosas para una rosa Para ti por cariñosa Para ti por preciosa Es un humilde obsequio De parte de mi cariño Es para ti mi cielo, por lo mucho que te quiero Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre toda tu vida, te lo regalo con mucho amor Te lo regalo con mucho amor Guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón Te lo regalo con mucho amor Te lo regalo con mucho amor ¡Oh, oh, oh!